En la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa de muerte. Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en el año 2020 y 1.400.000 murieron por esta enfermedad. Aproximadamente el 57% de los nuevos casos de cáncer y el 47% de las muertes ocurren en personas de 69 años de edad o más jóvenes cuando se encuentran en la mejor de sus vidas. Los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia entre los hombres son próstata significando el 21,7%, de pulmón 8,9%, colorectal 7,8%, vejiga 4,5% y melanoma de la piel con el 3,4%. Entre las mujeres, los tipos de cáncer con mayor incidencia son cáncer de mama con el 25,4%, el de pulmón significa el 8,5%, colorectal el 7,9%, tiroides 5% y cérvico uterino del 3,8%. Los tipos de cáncer que causaron más muertes entre los hombres son de pulmón con un 18%, el de próstata 11,1%, colorectal 9,4%, cáncer de hígado 6,1% y de estómago 5,6%. En las mujeres, el cáncer de mama significó el 13,2%, pulmón 12,3%, colorectal un 7%, cérvico uterino 5,3% y de ovario 3,9%. A nivel mundial se estima que hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer. La carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas décadas, lo que afectará aún más a los sistemas de salud, a las personas y a las comunidades. Se prevé que la carga mundial por cáncer aumente a unos 30 millones de nuevos casos para el año 2040 y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medianos. Si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer, se prevé que el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer aumentará en un 55%, lo que significa aproximadamente 6.230.000 personas para el año 2040 en la región de las Américas. La carga de cáncer se puede reducir mediante la implementación de estrategias basadas en la evidencia para su prevención, tamizaje, detección temprana, tratamiento y también para mejorar el acceso a los cuidados paliativos. Los factores de riesgo modificables más comunes para el cáncer son compartidos con los de otras enfermedades no transmisibles e incluyen el consumo de tabaco, baja ingesta de frutas y verduras, el uso nocivo de alcohol, falta de actividad física. Algunos de los factores de riesgo específicos para el cáncer incluyen las infecciones crónicas del virus del papiloma humano, VPH, para el cáncer cérvico-uterino, hepatitis B y C para el cáncer de hígado y H. pylori para el cáncer de estómago. Se estima que del 30 al 40% de los cánceres se pueden prevenir al reducir la exposición a estos factores de riesgo. Las políticas de salud pública se pueden implementar para respaldar la elección individual de estilos de vida saludables, convirtiéndolas en la opción más fácil.